Bueno, entonces, la clase pasada comenzamos a hablar de las áreas de algunos cuerpos sólidos. ¿Alguien me recuerda cuáles eran esos cuerpos sólidos? Prisma, pirámide y tronco de pirámide. Ajá, hablamos del prisma, de la pirámide y del tronco de pirámide. Esto que se obtiene a partir de quitarle una sección a una pirámide, ¿no? El día de hoy vamos a ver el área, pero de algunos cuerpos redondos. ¿Cómo lo son? El cilindro y el cono. ¿Listo? Y las áreas de estos otros dos cuerpos geométricos. La diferencia de estos cuerpos geométricos con los anteriores es que para calcular el área es más directo. Es decir, en la clase pasada vimos que teníamos que identificar el polígono de la base, ¿se acuerdan? Y si era un cuadrado, entonces usábamos el área del cuadrado para la base. Si era un pentágono o un hexágono, entonces había que hallar el área del polígono regular. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Profesor. Dime. En la actividad pasada había, pero como que un rectángulo. Sí, había un prisma rectangular o era una pirámide rectangular. ¿Y ahí qué se hace? ¿El del rectángulo? Sí, pues, ¿cuál sería el área de la base? Si la base es un rectángulo, ¿cuál sería la forma? Base por altura. Exactamente. Base por altura del rectángulo. ¿Listo? Ya. Sí. Bien, pero a eso es a lo que me refiero precisamente. Había que hacer, por decirlo así, mucha vuelta o mucho proceso a la hora de hallar esas áreas. Mientras que con esto que vamos a ver hoy, hay una fórmula que es ya establecida y directa. ¿Por qué? Porque la base, tanto del cilindro y tanto del cono, siempre será la misma. ¿Cuál será la base siempre de un cilindro y un cono? ¿Un círculo? Exactamente. Exactamente. Y la fórmula del área del círculo, ¿cuál es que es? ¿Va a ser por la altura? No. Creo que es la circunferencia o el radio, no me acuerdo. Ese lo vimos hace poquito. ¿Hace dos semanas vimos eso? Profesor, es el diámetro o el radio, no me acuerdo. Bueno, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Y ese lo tenemos, ¿no? Por eso, todas las fórmulas, está bien que no transcriban toda la guía, pero sí es necesaria las fórmulas. ¿Listo? Bueno. Aquí tenemos una situación. Un señor necesita elaborar, bueno, una etiqueta para poder adornar esta lata. Que tiene forma cilindra. Por eso se le va el audio y le vuelve. Se escucha lejos y después ya se escucha. Ajá. Sí, es que... Claro. Están tan duros que a veces me pierdo yo también y no los escucho a ustedes tampoco. Pero bueno, voy a hablar un poquito más duro por si me voy. Que algo, me escuchen. ¿Listo? No lo estoy gritando. Bueno. Muchachos, lo que les decía. Área del cilindro. Área. Miren la fórmula. Ya está la fórmula establecida. No hay que hallar nada más. No hay que hallar otra cosa antes de... Ni nada. ¿Listo? Esta es la fórmula del cilindro. Dos pi por R multiplicado la suma de la altura por el radio. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia marcada entre el cilindro y el cono? ¿Uno tiene punta? Exacto. Uno tiene una cara, una base, perdón, y el otro tiene dos. Esa es la diferencia marcada. Por eso aquí, empezando la fórmula, escribí dos veces el área de la base. ¿Listo? Porque son dos bases. Listo. Entonces, aquí, bueno, aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo, es el ejemplo de acá. Lo utilizo de allí mismo. ¿Cuál será la cantidad de plástico que se necesita para construir un frasco con tapa de forma cilíndrica de 5 centímetros de diámetro y de 10 centímetros de altura? Ahora, ¿qué es lo único que necesitamos para hallar el área del cilindro? Hola. Listo, me estamos escuchando. Estoy esperando la respuesta. ¿Qué es lo único que necesitamos para hallar el área del cilindro? El radio. El radio. El radio y la altura. Exactamente. Nada más. Con esos dos datos es suficiente. Porque recuerden que V ya tiene un valor establecido. Que lo podemos identificar como 3.14. Pero directamente, si no, no es más exacto. Entonces, miren. Lo único que vamos a hacer aquí es identificar. Aquí dice 5 centímetros de diámetro. ¿Cuál será el radio? 2,5. La mitad. Exactamente. Exactamente. Recuerden eso también. El radio es la mitad del diámetro. Así, si el ejercicio me dice diámetro, yo simplemente tomo la mitad de ese valor. ¿Listo? Entonces, identificamos los 2.5 de radio y los 10 centímetros de altura. Reemplazamos en la fórmula. Resolvemos y tenemos entonces el área total de ese cilindro. ¿Listo? ¿Listo? ¿Lo que necesitan? No, no lo escucho. No, no estoy hablando. No, no estoy hablando. Estaba mirando. Es que espero que pasen todos esos carros para poder yo seguir hablando. Me estoy estresando con esto. Verifico que su equipo tenga todo el volumen posible, ¿sí? Sí, profe. Y pervenía así. Ok. Bueno. Recuerden que el área es la cantidad total de plástico que necesitarán para construir este frasco de forma cilíndrica. ¿Listo? Eso es lo que hace referencia el área de una figura. Más adelante, cuando le damos burrimento, veremos cuál es la diferencia entre esos dos conceptos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Listo. Aquí tenemos siete ejemplos. Listo. Bueno, ¿escribieron la fórmula del cilindro? Sí, señor. Ok, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el cilindro? ¿Cuánto es el radio? Doce. Doce. ¿Y la altura? Cinco. Listo. Lo reemplazamos. Listo. Cambiamos R por 12. Y H por 5. ¿Listo? Profesor, ahí donde está el 2 y el pi, ahí no va un por, o va todo junto. Recuerden que hay tres formas de describir una multiplicación. ¿Cuál es el 1 y el pi, ahí no va un por. por. Exactamente. Entonces aquí se está multiplicando y aquí mire que no hay signo, no hay punto, pero sí hay paréntesis. Entonces estamos multiplicando. Ya a la hora de escribirlo nosotros decidimos si dejamos solo el paréntesis o le escribimos el por. ¿De acuerdo? Entonces, según el orden de las operaciones, ¿qué se resuelve primero? Paréntesis. Diecisiete. Diecisiete. Bien. Ahora, lo único que quedó entre estos cuatro términos, ¿qué tipo de operación es? La multiplicación. Entonces se puede resolver completa en la calculadora. Me da mil doscientos ochenta y uno coma setenta y siete. Ah, sí, porque está nueve. Mil doscientos ochenta y uno coma setenta y siete. La unidad de medida es el metro, así que lo pongo en metros, ¿qué? Cuadrados. Cuadrados. Exactamente. Listo. Aquí tenemos entonces el área del cilindro. ¿Listo? Bien. Vamos a ver entonces otro cilindro por acá. Listo. Este. Hay un audio con un momento diferencial. Ya lo encontré. Bueno. La fórmula, la misma. ¿Listo? ¿Si ven que es más directo que la del tema pasado? Sí. Bueno. ¿Cuánto vale R y cuánto vale H? Cinco. Veinticinco. Cinco y veinticinco. Ajá. Correcto. Reemplazo. R cinco. H veinticinco. Más cinco nuevamente. ¿Listo? Resuelvo la suma. Treinta. Treinta. Y termino con la multiplicación. Me da nuevecientos cuarenta y dos coma cuarenta y ocho. Exacto. Me da, si no la letra U, entonces sería. Profesor, ¿y cómo se lee esa letra U? La U. Exacto. La U simboliza. Centímetros cuadrados. Puede simbolizar cualquier medida del área. Centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. No importa. Lo que me da, me hacen uno para hacerlo más general. ¿Ya? O sea que si hablamos de centímetros, aquí serían novecientos cuarenta y dos punto cuarenta y ocho centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces esto lo hacen para hacerlo más general. Listo. Muy bien. Muy bien. Bien, chicos. Este cilindro. Profesor, ¿hay que hallarlo? Sí, bien. Ustedes. Sí. Ustedes. Ustedes. Y ya está. Y ya está. Y ya está. De ahí es 95, pero sigue un 5. Entonces no es 96, ¿no? Claro, está bien, pero preguntaba por esto. Ah, ya. Sí, perfecto. Está bien. Salud. ¿Alguien le dio distinto? ¿Alguien le dio distinto? Listo, veamos los conos entonces. La diferencia no es mucha. ¿Listo? Escriban esta fórmula, por favor. Área igual a pi por radio. La suma de G más el radio. ¿Qué es lo que dice que es la G? ¿La generatriz? Exacto. Exactamente. Bueno, para hacerlo más explícito, ¿qué es la generatriz? Resulta, voy a tener por aquí un... Bueno, a ver, tengo un triángulo aquí. Bueno, nosotros vimos ya, ¿de dónde salen los conos, no? ¿Los conos, cómo es que se forman? ¿Con la mitad de un triángulo? ¿Se da con un triángulo rectángulo, no? ¿Un cono no es la con la mitad de un triángulo, profesor? Un triángulo rectángulo. Cuando usted tiene un triángulo equilátero y lo parte en dos, obtienes dos triángulos rectángulos. Ah, ok. Entonces, resulta que si usted pega uno de los lados, uno de los catetos, recuerden que llaman catetos, a un balo o una varilla, o una vara, lo que sea, y lo comienzas a girar rápidamente, la forma que va a tener como el... lo que se va formando, lo que vamos viendo, la percepción, es un cono, ¿cierto? Resulta que este lado del triángulo rectángulo, ¿cómo es que se llama? ¿El lado más largo? Hipotenusa. Exactamente. Entonces, cuando el cono gira, cuando el triángulo gira y se convierte en cono, esa longitud deja de llamarse hipotenusa, y pasaría a llamarse generatriz. ¿Esa es la definición de la generatriz en el cono. ¿Listo? Entonces, si de pronto, en algún caso, en algún ejercicio, nos toca hallar el valor de la generatriz, pues simplemente recurriríamos a quién? A don Pitágoras. A don Pitágoras, correcto. ¿Ya escribió la pórmula? Sí, señor. Listo. Bueno, aquí hay un ejemplo, pero básicamente lo mismo, ¿no? Identificar y reemplazar. Miren la generatriz que está acá. ¿Bien? La longitud de la generatriz es completamente distinta a la longitud de la altura del cono. ¿Se acuerdan lo que lo especificaba con la pirámide de la clase pasada? Sí, pero la mitad era el que llegaba. Exacto. La que iba desde la punta hasta la base era la altura de la pirámide, ¿cierto? Pero la que iba desde la punta y que atravesaba toda la cara era la altura del cono. El ángulo de las caras, ¿no? O sea, eran dos alturas diferentes. Bien. Bueno, entonces. Área. ¿Cuál es la fórmula? Eh, pi y por radio por paréntesis generatriz más radio. ¿Listo, ya no más? No, y ya no más. Ok. Listo. Identifiquemos. ¿Cuánto va en radio? Cinco. Cinco. Exacto. ¿Y la generatriz? Diez. Listo. Reemplazamos. Resolvemos. Resolvemos. Paréntesis. Quince. Y multiplicamos. Doscientos treinta y cinco coma seis. A mí me dio doscientos treinta y cinco coma sesenta y dos. Lo que pasa es que de ahí sigue un uno. Un uno y de ahí un nueve. Exacto. Que sigue el dos. Muy bien. Pero profesor tiene que ser obligatorio. Si uno no quiere, no lo pone. Exactamente. Lo segundo que dijiste. O sea que si uno quiere, lo puede dejar apenas con una cifra decimal. Exactamente. Con una, con dos, el que quiera usar tres. ¿Listo? Lo que pasa es que en matemáticas se acostumbra a escribir siempre dos. Yo por eso siempre dos. ¿Sí ven? Y lo han visto tanto aquí como en estadística, ¿cierto? Que siempre dejo dos. Sí. Profesor, ¿ahí también será el cuadrado? Siempre. Ya siempre será la unidad al cuadrado. ¿Listo? Ajá. Dos dimensiones. Ya cuando veamos volumen, hablaremos de tres dimensiones. Así que ya no será cuadrado, sino que... ¿Es como se dice? No, ¿cómo es que se dice? Tercia. ¿Tércia, cúbico, cúbico? Ajá, cúbico. Correcto. Ya será centímetro cúbico. O metro cúbico. ¿Y así sucesivamente? Así sucesivamente. Pero solamente hablamos de tres dimensiones, ¿no? Todavía está en estudio la cuarta. Esa no. Ah, ok. Bueno, entonces, este es un tronco de cúbico, no, este no, a ver, por aquí tengo otro. Aquí. Listo. A ver, entonces, lo mismo, muchachos. Aquí tenemos un inconveniente. Vamos a identificar las partes. ¿Cuánto vale el radio? Cinco. Cinco. Doce. No sé, ¿qué vendría siendo en el cono? La generatriz. ¿La altura? La altura. La generatriz es la distancia que va desde este punto de la base hasta la punta. Eso es la generatriz. Ah, o sea que esto está desde acá abajo. Ah, ya. Exactamente. Este doce. ¿Por qué, profesor, hijo, no es la misma raya? Yo lo veo igual. Sí, yo también, pero no. No, no es igual, miren aquí, miren la distancia que me están dando aquí. Doce. Y esto es la generatriz. O sea, a un lado. O sea, el que está como por afuera. El que está al mismo lado y termina al mismo lado, por eso. Pues, yo trataría de identificar como que la generatriz va. Por un lado. O sea, un lado, un lado. Todo esto, toda esta distancia. Si ese fuera el cono, sería toda esta distancia. Pero la altura va desde la punta. O sea, arranca en el mismo lugar, ¿no? Pero la altura va desde la punta y termina en todo el centro del círculo de la base. Y miren qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que el cono está visto así, ¿no? Está como diagonal. Entonces, lo que les dije ahorita. No nos dan la generatriz. ¿A quién recurrimos? Don Pitágoras. Entonces, vamos a hallar la generatriz. La hipotenusa al cuadrado. En este caso la hipotenusa es G, ¿cierto? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Listo? Solvemos. Solvemos. 5 al cuadrado. 25. 12 al cuadrado. 144. Creo, no sé. Sí. Somamos. 169. Ajá. ¿Y qué es lo último que hacemos? Sacamos. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada de G al cuadrado es 169. La raíz cuadrada de 169 es 13. ¿Ese qué? 13 centímetros. Centímetros. Cuadrado. 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 Cuadrado porque no estamos hallando el área todavía. Ah, ok. Una longitud. Entonces, la generatriz mide 13 centímetros. ¿Y ve que hasta la medida es diferente entre la generatriz y la altura? Por un centímetro más. Ay, profesor, nomás un centímetro. Pero es diferente. Nunca van a ser iguales. Profesor, ya queda menos de un minuto. Bueno. Ya tenemos entonces la generatriz, ¿no? ¿Sí? Y es. Vamos, el área. Es igual. Volvemos a lo mismo. Y. Sí. R. O sea, 5. Ah, empezamos de una vez. No. No. No hay problema. 5. Paréntesis. 13. Más 5. Ajá. 18. 18. Y eso da 235. 282,74. A mí me dio 235,62. Por 5 por 18 da 282,74. Espere, profe, que yo la voy a volver a hacer. Ajá. A ver, sí, por 5, por 18. Por eso, profesor, me da 282,74. Estaba diciendo. Estaba diciendo. Ja, 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 ja. Estaba diciendo 235. Ajá. Ah, no. Es que estaba diciendo la respuesta de la cuarta. Ja, 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 ja. Ay, Proector. Ay Natalia Ay que pena Es que dije la respuesta de la cuarta Como tengo la cinta Escritita muy abajo Mira y verá La cuarta no la vemos tampoco Si profesor Es que no es la cuarta Es la del primer Creo que fue el primer cono que hicimos Esa Listo Bueno Tenemos el último cono aquí Bueno que observan aquí En este cono Al multiplicar los datos Al radio cierto Y la generatriz Tampoco Tampoco Entonces Hay que ir a los dos ¿no? ¿No es el radio que es más fácil? El radio 2,5 Es el más facilito Exacto Recuerden que el radio es La mitad ¿no? O sea que si esto mide 5 El radio será 2,5 Muy bien Ya con este valor de radio Puedo hallar la generatriz Y voy nuevamente Vuelvo a Tom Pitágoras Exactamente 2,5 Al cuadrado Más 10 Al cuadrado ¿De dónde salen estos valores? Pues de aquí 2,5 Y 10 Listo 2,5 al cuadrado 6,25 6,25 Y 10 al cuadrado 100 100 O 1000 No sé 100 La suma Se corre la coma Yo creo 106,25 106,25 Raíz 10,31 10,31 10,30 Pero le sí que un 7 Entonces 10,31 Exactamente Centímetros ¿Listo? Ya tenemos los dos datos Radio y generatriz Y justo los dos quedaron en decimales Ah Entonces sería Pi Dio O sea Se quedó pausa el proceso ¿Escuchas? No No No, no Sí, es que Creo que se había quedado quieto O no sé Pero yo pensé que estaba pausado No me quedé quieto Si me voy a mover ¿Se me ven la mano? ¿Estoy haciendo cara? Sí ¿Cuántos dos tengo en la mano? Sí Tres Ay, yo no soy borracha Pero es todo Tengo cinco Y quede quieto ya ahí Bueno, ya sabemos La G 10,31 Y nuevamente El más 5 El más 2,5 Muy bien La suma 12,81 Correcto ¿Multiplicación? 10,61 Hay uno 60 pero hay un 9 Exacto Bien 61 Centímetros Cuadrados Cuadrados Y aquí está ¿Listo? Entonces Ya vimos entonces ¿Qué pasa con el cono Cuando no nos dan la generatriz? ¿Listo? ¿Alguna duda hasta allí? No Profe, ¿y si no nos dan el radio? ¿O el diámetro? Carlos Sin eso no podemos hacer nada Ah, bueno Supongamos lo siguiente Pongamos lo siguiente Suponga que le dan Vamos a hacer un ejemplo hipotético Bueno, no Y si se conoce abajo Voy a hacerlo hacia arriba Suponga que esto es un cono Suponga, ¿no? Resulta que le doy La altura del cono Digamos que es 6 Y le doy La numeratriz Suponga que es 8 En este caso No te estoy dando el radio ¿Pero quién me ayuda a resolverlo? Ah, ya, ya Verdele, le digo El pi No, no, no Si no me está dando el radio Pues Ah, pues Se hace pitágoras, ¿no? Se hace pitágoras Exactamente Exactamente Pero entonces ahora sería así Radio al cuadrado Igual a la hipotenusa al cuadrado Menos Ya no sería más ¿Se acuerdan? Que le he dicho Cuando hay que hallar la hipotenusa Sumamos los dos valores Pero cuando hay que hallar Alguno de los dos catetos Lo restamos ¿Listo? Y ya debería resolverlo aquí Y obtendríamos El radio ¿Listo, Natalia? Ese sería entonces En caso de que no nos den el radio Pero nos den nosotros dos Bueno Pero si no nos dan ninguno Ya no podemos hacer nada Y el volumen queda Sin sabérselo Me perdón el área Estoy hablando del volumen ¿Usted sí puso el radio En todas las actividades? O sea, en todas las preguntas Ahorita miramos Vamos con el último Que nos queda uno nomás Este tronco Bueno, ¿cómo funciona el tronco? Por favor En sus apuntes Esta fórmula Tiene que ser extensa ¿Por qué no es extensa? ¿Por qué tiene dos radios? Por los dos radios Exacto Tiene dos bases Y cada base Son círculos Sí Pero uno es más grande Que el otro Por eso Se habla de dos R Una mayúscula Y otra minúscula ¿Listo? Muy bien Si el cono nace de un triángulo Girándolo El tronco de cono ¿De dónde nace? De un triángulo sin punta ¿Y cómo llama un triángulo sin punta? ¿Qué figura es esta? ¿Se acuerdan? Un trapecio Ese mismo Correcto Unico de cono Nace de girar Un trapecio ¿Listo? ¿Copio de la fórmula? Señor ¿Qué necesitamos entonces para hallar el área de este tronco? Y damos tres datos Son solamente suficientes tres datos Radio mayor Radio menor Y generatriz ¿Listo? ¿Cuántas veces voy a acercar aquí? Que es la única forma que con los números me quedan presentables Listo Entonces ¿Quién sería el radio mayor? ¿Seis? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Menor? Tres Tres ¿Seis? ¿Seis? Área igual a Y termina Por favor Epi Abre ¿Cómo se llama esa cosa? Abre corchetes Abre paréntesis R Mayúscula O sea radio Más otro radio Pero de menor Cierra paréntesis Por G O sea generatriz Más Otra vez Paréntesis Radio al cuadrado Más otra vez radio al cuadrado Cierra paréntesis Y cierra corchetes Reemplazamos Reemplazamos Chete Paréntesis Radio mayor Cinco Tres Seis 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 Más Nuevamente Radio mayor Cinco al cuadrado Cinco al cuadrado Más Tres al cuadrado Y cierro ¿Qué resuelvo primero? ¿Qué es lo que primero resuelvo? ¿Las qué? Paréntesis 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 Aquí Quedamos Ocho Ocho Antes de resolver Lo que voy a hacer primero Cuadrado Elevarlo al cuadrado Veinticinco Veinticinco Nueve Las potencias ¿No? Hay que resolverlas primero Ahora sí Podemos resolver Esa suma ¿Y al final Podemos hacer Esta multiplicación? ¿Cuánto le da Ocho por seis? Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho ¿Más? Veinticinco más nueve Treinta y cuatro Treinta y cuatro Listo Continuamos aquí al ladito Porque ya vi que no me va a caber Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Cuarenta y cuatro Ochenta y dos Entonces me queda Al final Pi Por ochenta y dos Veinticinco Doscientos Cincuenta y siete Cinta y uno ¿No? Aquí El centímetro Entonces sería Centímetro Cuadrado Cuadrado ¿Listo? Bueno, miren que este fue un poco más extenso Pero no deja de ser Relativamente sencillo ¿No? Porque lo único que hay que identificar Son los datos Reemplazar Y resolver en el orden adecuado ¿No? Listo Entonces ¿Estamos bien? Diseño Sí, profe Sí Profe Es cierto que Eso está instalada En la cinco La que se nos puso hacer Hay que hallar el teorema de Pitágoras ¿Cierto? Porque no nos dan el ¿La actividad pasada? No, no En esta En esta En la seis En la cinco Esta En la cinco Esta Ah, en la actividad Miren el ejemplo que estoy mostrando En este En este ¿Aquí? O sea, háblame ¿Ejemplo o actividad? En el ejemplo Listo ¿Qué número? Que se halla el teorema de Pitágoras ¿Cuál es el número? Ese El cinco Ah, ok No Aquí no Pitágoras la usamos ¿Dónde? ¿En los qué? Conos 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 Exactamente Pero solamente la usamos En la actriz ¿Listo? En los cilindros no Porque los cilindros No vienen de un triángulo ¿Los cilindros nacen de qué figura? De un rectángulo Al llegar un rectángulo Correcto O un cuadrilátero Puede ser un cuadrado también ¿Listo? Bueno, muchachos Miremos aquí la actividad Son cinco puntos Son Dos cilindros Dos conos Y un tronco De cono Para el cilindro está completo ¿El segundo es un cilindro, profesor? Sí, sino que está cortado aquí Se cortó aquí la Aquí Esto lo que pasa es que es un cilindro Muy delgado ¿Listo? En los conos Miremos este cono del tres ¿Cuánto vale la generatriz? Siete ¿Y el radio? Ocho Ocho O sea que está completo Lo de los dos Sí Listo La cuarta ¿Cuánto vale la generatriz? Pitágoras Exacto Entonces hacemos primero Pitágoras Y ya después Calculamos el área ¿Y en el tronco? ¿Está completo? Sí Ahí está Es como lo mismo, ¿no? Ya me crezco Solamente hay que Hacer pitágoras en el cuatro Solamente hay que Hacer pitágoras en el cuatro Profe Dime ¿En el segundo Es igual al primero? Sí Lo que pasa es que es un cono Un poco Más cortico Pues más delgado Un cilindro Más delgado Exactamente Muchachos Para que copian los ejemplos